qué tal chicos como están espero que estén bien bastante bastante bien en esta ocasión chicos nos encontramos en la vía principal de lo que nos lleva a papayacta hoy vamos a estar conociendo lo que es las aguas termales de papayacta miren aquí viene un bus vamos a estar conociendo lo que es chicos a las hermosas aguas termales de papayacta y que mejor manera chicos como siempre comenzar con esta hermosa vista chicos con este hermoso paisaje que tenemos acá a nuestro alrededor pues nada chicos menos palabra más adición vamos a darle con todo vamos a ver que nos podemos encontrar en papayacta si es que vamos a darle lamentablemente chicos no nos va a acompañar este clima de verdad que hace demasiado viento bueno chicos estamos aproximadamente para llegar lo que es a papayacta a las termas estamos a unos 20 minutos de aquí de quijos pues ven chicos en un ratito más estaremos en las termas de papayacta miren chicos algo bastante que bastante me llamó la atención es en plena loma justamente en la bajada para quijos hay una estatua como una cueva de una virgen pues de verdad que está bien interesante que en plena loma pues motivos y razones no lo sabemos vamos a Lastimosamente chicos, estas termas de papayarta están a full Pues nos dieron un pequeño turno, miren, nos dieron este pequeño turno para poder entrar al balneario Pero lo bien y lo mal, que no se sabe que tiempo tenemos que esperar o cuantas horas o cuantas personas, no se sabe Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a esperar Y chicos, me estarán preguntando de los costes, cuánto cuesta el balneario Pues la verdad, no se, que tiene de bueno, que hay, magnífico, bueno no se, ya lo vamos a averiguar Ya no vamos a ver que tal están, para que estén a ese precio Pues el precio está chicos, a 9 dólares por persona Bueno, yo de mi parte le veo un poquito caro Y ahí no está lo más perturbador El spa está nada más y nada menos que a 23 dólares por persona Pues no sé qué tan lujo sean, no sé qué tan bueno o interesante sea Pero para mí, mi punto de vista, está demasiado, demasiado caro Y adicional chicos, no se diga para entrar a las piscinas mismo está a 9 dólares por persona a cuatro años, o sea de verdad que está carísimo, yo le veo súper caro, bueno será porque están reactivando la economía bueno no sé, pero en mi parecer si están reactivando la economía debe ser un poquito más barato digo yo, no sé, pero bueno chicos vamos a ver qué tan bueno están las aguas qué tan están las instalaciones, vamos a verificar todo a ver si es que vale la pena o no vale la pena disfrutar de este magnífico el balneario, ¿verdad chicos? vamos a darle chicos lamentablemente no nos van a permitir grabar, pero vamos a hacer lo que se puede a sacar de mayor provecho como se dice el lugar como les digo chicos está bueno bueno, está de lujo para que cueste nueve dólares no está tan bueno pero, bueno por ahí le va por ahí sí puede ser un cuatro o cinco algo precio razonable diría yo, ¿no? porque, ah, porque en el porque chicos en el bosque perdido de guayabamba ahí está creo que estaba como cinco o seis dólares aproximadamente está eso o sea, ahí sí es o sea, si vale bastante la pena porque, pues, conocerá muchos dinosaurios puedes tienes acceso a toboganes a todo ya, o sea aquí aproximadamente no hay nada y por eso le digo que el lugar sí está un poquito más caro o sea, se excedieron se excedieron bastante o sea, en comparación al bosque de los dinosaurios está muchísimo demasiado diría yo y eso chicos bueno, como ustedes lo pueden ver y para los que no han visto acá abajo en la descripción les voy a dejar el bosque de los dinosaurios para que puedan ver había un montón de dinosaurios o sea, tienes el acceso a todo y aquí no hay nada solo hay piscinas incluso la comida o sea, aquí es carísima y nada pues nada, chicos como les digo en este video lo estamos haciendo sin la autorización espero que no me metan una granza pues nada, chicos vamos a seguir disfrutando de esta de estas pequeñas piscinas que estoy acostado peor que lagartiga pero bueno ahí se hay por ahí le vamos ahí le vamos pues bueno chicos miren hemos aprendido un poquito hemos conocido este magnífico lugar hemos disfrutado las magníficas piscinas de Papayalta lo único y lo malo que es es que los precios están sumamente caros demasiado lastimosamente no me alcanzó y no me va a alcanzar para poder probar el Spy y poder darme puente de piñón pero no no me va a alcanzar está muy 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 caro más que todo y adicional a eso chicos a mí lo personal no me gustó mucho como digamos sea la piscina solo una piscina no había nada más incluso en la comida ni siquiera entramos porque estaba demasiado caro demasiado carísimo la comida la piscina bueno para los que tienen van a decir Efra eso no es nada pero hay más costosos lo sé hay muchos lugares más costosos comida muchísimo caro pero lamentablemente el presupuesto no está en bolsillo y eso chicos y más que todo el lugar también como les dije hace ratito el precio en comparado es carísimo y más que todo a comparación del aquapark no es tan bueno no es tan recomendable y pues no me acuerdo cuánto está más que todo el precio el precio que está 6, 5 algo así bueno ya voy a averiguar en mi anterior video y voy a ver y les voy a decir cómo está el precio de la entrada para aquapark y pues nada chicos espero que les haya gustado este hermoso video no te olvides de comentar compartir suscríbete a este hermoso canal y recuerden chicos que los mil suscriptores estaremos de transmisión en viva sorteando un hermoso celular de paquete nuevito y al que sea el ganador pues que lo disfrute estamos a nada de llegar a los mil suscriptores muchísimas gracias por todo ese apoyo y como siempre chicos en unos días más estaremos con un nuevo video no te olvides de comentar compartir suscríbete a este hermoso canal y pues nos vemos en unos días más en un nuevo video no te olvides de suscribirte